La crisis humanitaria en la frontera está llegándole a los ánimos de los estadounidenses en las zonas fronterizas. Durante la tarde de este martes, manifestantes antiinmigrantes se trasladaron a la entrada de Murrieta, en California, para impedir el paso de autobuses que trasladaban inmigrantes desde Texas hacia ese estado. Al conocerse esto, defensores de los indocumentados fueron al lugar. Entre ellos estaba el cantante Lupillo Rivera. Los ánimos se caldearon mientras Lupillo daba una entrevista televisiva. Un hombre le escupió en la cara al hermano Jenny Rivera momentos antes de este otro acalorado encuentro. Los autobuses tuvieron que virar hacia San Diego para evitar otro intercambio. Mantente informado con Univision Noticias.com. Unidos. Unidos.